En comunicación, mediante un comunicado, expresó en la mañana de hoy el arzobispo auxiliar de la provincia, Gustavo Larrazábal, que se queda en nuestra arquidiócesis y no viajará hacia Mar del Plata, donde había sido encomendado como tarea de arzobispo por el Papa Francisco. ¿Tuvo una comunicación telefónica con el Papa? Exactamente, habló con el Papa y claramente le estuvo consultando y le estuvo preguntando por si él podía renunciar, porque también tengamos en cuenta que el padre Gustavo es de Mendoza, tiene su madre que es una mujer grande y prefería también, entre otros motivos, quedarse en nuestra provincia, seguir cumpliendo sus funciones en vez de irse tan lejos como es irse a Mar del Plata. Por eso tenemos las palabras del Padre Gustavo en este momento para que las escuchemos todos. Bueno, se lo he tomado en estos últimos días, yo lo venía pensando, lo venía meditando desde que el Papa me designó, después uno empieza ciertamente un proceso de edicionamiento, bueno, y llegué a la conclusión, reitero, que lo mejor era continuar prestando mis servicios acá en San Juan. Bien. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo del Papa en cuanto a su pedido? Bueno, obviamente, una respuesta positiva, el Papa entendió la situación y me aceptó la renuncia a Mar del Plata y también aceptó que yo pudiera continuar brindando mi servicio ministerial aquí en San Juan, ¿no? Bueno, sucio, o él sí, me dio, digamos, la respuesta oficial, pero yo tuve oportunidad, digamos, de presentarle personalmente, digamos, a través del teléfono, por supuesto, la renuncia al Papa. Ah, bien, o sea, ha tenido hasta las charlas con el Papa Estado. Sí, 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 con el Papa, ya digo, a través del teléfono, pude comunicarle y expresarle realmente que era lo que ella estaba viviendo. ¿Quién va a quedar entonces en su lugar en Mar del Plata, ya que usted no va a poder estar? Bueno, ahí el Papa ha nombrado un administrador apostólico a Monseñor Ernesto Giovando, que hasta ahora es obisposible de Buenos Aires, bueno, y él quedará como administrador apostólico hasta que el Papa nombre, digamos, un obispo de manera definitiva, ¿no? Aparte, tengamos en cuenta que usted es mendocino, entonces está un poco más cerca también de su tierra. Sí, eso también ha sido uno de los motivos, no el principal, por supuesto, pero el tema de mi madre, vos sabés que siempre ha sido una cuestión que yo la tengo muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces me parecía, o sea, fueron un montón de cosas, ya digo, no fue una sola cosa que me llevaron a tomar esta determinación y estoy contento, sobre todo muy en paz porque creo que ha sido lo mejor y lo he hecho a conciencia. Gracias.